¡Suscríbete al canal! Eso es lo que te parece a ti, pero vas a ir y eso es todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el señor Layton era un buen amigo de papá. Y hemos venido aquí a ver si podemos ayudar a la viuda. Además, papá me dijo que te vigilara. ¿Lo oyes? ¿Papá te dijo que me vigilaras? ¿Por qué dijo eso? Quiere evitar que el padre enfurecido de alguna chica te siga hasta la ponderosa para exigirte matrimonio. Y por la cara que tienes, creo que eso es lo que pasará. ¡Oh, Oz! ¡Comprende! Joe, tú no vas a ir a ver a esa jovencita a la que estabas mirando hace un rato en el salón del hotel. Te digo que me acompañarás y basta. ¡Hey, Joe! ¡Ven acá! ¡Joe! ¡Joe! ¡Señoras! ¡Oh, no, señoras! ¡No pueden entrar ahí! ¡Oh, lo siento, señoras, pero tendrán que esperar un poco! ¡Oh, Oz! ¡Date un buen baño hasta que el muchacho te traiga la ropa, eh! Lo siento, señora. Son ustedes muy amables al esperar. Pueden quedarse aquí. Él saldrá enseguida. ¡Joe! ¡Te daré una paliza cuando salga! ¡Lo juro! ¡No! ¡No! No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, 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 no. ¿Le ocurre algo, señor Carlisle? ¿Qué le pasa? Yo no sé, señora. Debe de ser su... su perfume. Oh, yo creí que a usted le gustaría. Oh, sí, ya lo creo. Es que eso no fue lo que quise decir. ¿Se da cuenta que no es difícil abrochar un vestido? Es cierto. Pobrecito, estará muriéndose de hambre. Es hora de irnos a comer. Buenas noches, señora Layton. Es un placer verla aquí de nuevo. Gracias. Sí, ya hacía tiempo que no venía a comer aquí. Desde a su mesa de siempre en la sala de juego ya se recibió la nueva ruleta. Oh, ¿de veras? Tengo que verla. Señora, ¿es que no se siente bien? No, estoy bien. John. Diga. Le agradezco que recordara la mesa que usé la última vez que vine aquí, pero... esta noche preferiría una mesa en este salón. Por supuesto, madame. ¿Quiere esta? Este es de 1854, el mejor año. Nosotros importamos nuestro champán de Francia. Estoy seguro que ha de gustarle. La señora Layton puede corroborar lo que digo. Sí, es excelente. Lo que usted diga. ¿Qué le pasa? No es nada. Señora, yo... la verdad es que yo... no estoy muy acostumbrado a venir a sitios como este. Oh, perdone usted. No creí que iba a sentirse incómodo. Oh, no, señora. No es eso. Vaya, se necesitaría mucho para que alguien se sienta mal estando a su lado. A ver si le gusta. Oh, sí. Es excelente. Sí. Salud. Que tenga toda la felicidad que una joven tan encantadora como usted merece. Gracias, señor Carlisle. Yo... ahora sé que la tendré. Mmm. Se reirá si le digo... que esto me va a hacer estornudar. Hace cosquillas en la nariz. ¿Crees que lograrás esconderte de mí? Esta tarde fui a verte. Estaba ocupada, señor Hammond. Sí, muy ocupada. Pero no voy a guardar más. Quiero mi sortija. ¡No, suélteme! Cuanto me des mi sortija... Deje quieta a la señora, amigo. ¡Toma! Ahora verá. Nos encargaremos de él. No sé qué le pasa a ese hombre. Señora... usted es una dama. No es necesario que explique nada. Estaba borracho. Era un amigo de mi esposo. Desde que murió, Josh ha estado molestando. Tiene la idea ridícula de que... esta sortija le pertenece. No diga nada más. Olvídelo. Oh, señor Carright. Por favor, llévelo a casa. Todos están mirándonos. Sí, señora. Lo siento, yo... me eché todo a perder con mi brusquedad. No fue culpa suya. Él le dio primero. Oh, ni siquiera lo sentí. Tengo los morales de... un ignorante. No, señor Carright. Nos quedaremos y disfrutaremos de la velada. Y no tiene que preocuparse en absoluto de sus modales. Lo que hizo fue defender mi honor. No tiene idea de lo bien que me ha hecho sentir... al ver que le importó algo. Usted no es solamente un caballero, señor Carright. Usted es maravilloso. Siéntese, quiere. No creí que era tan tarde el tiempo, abuela. Es que la comida y el champán... Bueno, creo que va a tener que perdonarme por traerla a esta hora. No baje todavía. Aunque es tarde, querí estar un momento aquí. Sí, por supuesto. Como usted diga. ¿Cree usted que... que yo no debía hacerlo? No comprendo bien. Sabes que yo... yo me sentí tan feliz con usted hoy. Por un momento... olvidé mis penas. Dígame, ¿cree usted... que debo guardar luto siempre... solo porque murió mi esposo? Oh, yo no pienso así. Creo que su esposo pensaría igual. Señor Carright, yo... yo no sé si podré quedarme en la casa. Es como una tumba. Y yo aún estoy viva. Creo que no podré. No quiero volver ahí. Debe calmarse. Si pudiera dormir ahí por hoy, tal vez mañana... no tenga que volver a la casa. Yo veré cómo solucionar eso. ¿Qué puede hacer usted? Pues, eh... haré algo, se lo prometo. No. 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 ¡Vamos! ¿Te divertiste mucho, Joe? ¿Ah? ¿No? ¿Eres tú, House? Sí, soy yo. ¿Te divertiste esta noche? No. Volví al poco rato de haberme ido. Hubiera sido mejor que te acompañara a visitar a esa pobre anciana viuda. Sí. No te preocupes. No te necesite. ¿Te sientes bien, House? Sí, yo... me siento mejor que nunca. Hablas de un modo raro. ¿Qué hiciste esta noche? Fui a comer con la señora Layton. ¿Cómo es ella? No es como creímos. Era peor aún, ¿eh? Oh, no, no. Ella... es diferente. ¿Has bebido, House? Sí, champán francés. ¿Champán? De 1854. Buen año. ¿El 1854 es bueno? Eh... Joe, no olvides con las botas puestas, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿No te divertiste? Oh, sí. Todo estuvo bien. Hasta que la chica que conocí desapareció con mi billetera. Créeme que lo siento. ¿Dices que lo sientes? Oye, ¿qué te pasa que estás tan caritativo hoy? Yo pensé que me darías una paliza al volver aquí. ¿Pecarte yo? ¿Por qué? ¿Por qué crees eso? ¿No estoy molesto contigo? La señora Layton es una gran señora. Yo ya sé lo que haré. Acabo de decidirlo. La señora Layton irá a la Ponderosa con nosotros. Oh, no, House. No hablas en serio. Tú tienes un corazón muy bueno, pero papá nos mandó a ayudarla y no a adoptarla y llevarla a casa. Yo, eh... Es que no puedo dejarla aquí. No puedes llevarla con nosotros. House, tú no sabes lo que dices. El viaje es demasiado largo. Dos días en la dirigencia hasta llegar al final del camino. Y luego otros dos días a caballo hasta la Ponderosa. ¿Crees que una anciana resistirá ese viaje? Yo creo que ella soportará bastante bien el viaje. ¿Sí? Pues yo no lo creo. Es lo más absurdo que se te ha ocurrido a ti. Bien. Espera a que la conozcas antes de hablar, Joe. Oiré decirte que mañana almorzaremos juntos los tres. Ya reservé una mesa con el... Garzón. A ver, ¿dónde está ella? Ya debe estar por llegar. Probablemente salió de compras. ¿Verdad que es un restaurante elegante? Sí, no está mal. Ya lo creo que no está mal. ¿Qué te pasa, Joe? Fíjate en la joven que acaba de llegar. Las mujeres así no deben andar solas. Oye, House, préstame veinte dólares. Es más, creo que necesitaré cincuenta. ¿Qué? Necesito dinero para impresionarla. Vamos, House. House, se sonrió conmigo. Dame el dinero. Hola. Hola. Joe. Antes de que... de que vayas a pasear con esa joven, quiero que conozcas a la señora Layton. Es mi hermano, Joe Cartwright. Encantada. Eh... mucho gusto en conocerla, señora. No, por favor. Muy bien. ¡Ah! 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 Creo que ella nunca estuvo en un sitio como este, eh. Creo que ella nunca estuvo en un sitio como este, ¿eh? ¿Por qué no? Si no, no hubiera traído el equipaje que trajo. Para una persona que está al borde de la miseria, tiene bastantes trajes. Eso sin mencionar las sortijas que lleva. Bueno, la señora tiene muchos trajes, Joe. Además, no pretenderás que venda las cosas que le dejó su esposo al morir, ¿no? Si yo tuviera hambre, las vendería. Oh, señor Cartwright. ¿Puedo subir hasta allá para ver mejor el lago? Oh, sí, señora, pero debe tener cuidado, no vaya a tropezar, pues ya oscureció. No se preocupe, iré despacio. A mí me toca cocinar esta noche. ¿Por qué no... no vas a ver el lago, Joe? La comida estará lista dentro de poco. Oh, la Ponderosa se parece a esto. Oh, señora, esta... esta es la Ponderosa. ¿Es esta? Claro. Hemos estado recorriendo la Ponderosa desde que nos dejó la diligencia. Oh. Pero... pero es increíble que... que una persona pueda poseer todo esto. Pues... me parece... que no es exactamente poseer. La Ponderosa nos brinda su riqueza, pero también tenemos que brindarle algo. No basta con explotarla, ¿ve? Es... como una sociedad, ambos dan a cambio de algo. Lo que quiero decir es que... mi padre no deja cortar un solo árbol a menos que se siembre otro que lo reemplace. Y no nos permite sacar agua si ve... que vamos a secar el lago demasiado. La Ponderosa tiene enormes riquezas que ofrecer. Sí, pero queremos... lo que solamente pueda crecer de nuevo. Jamás tuve nada. Es difícil la vida sin dinero. Mi padre fue tan solo un borracho. No trabajó. Después me casé con George. Creí no necesitar más. Ahora... estoy como cuando era niña. Puede ser... que no sepa lo que significa poseer algo. Saber que nada falta. Pero de algo estoy segura. ¿De qué, señora? Si he visto personas ricas. Esos son los car rides. Ustedes... ustedes son reyes. Y la Ponderosa es su imperio. ¿Qué oportunidad tiene una mujer de ser también una car ride? Es... es más fácil de lo que usted cree... convertirse en una car ride. ¿Aún para... una mujer como yo? Especialmente lo es para usted. Oh, ¿por qué no me das un beso? Oh, ¿por qué? Temo que... Si me atreviera a abrazarla, ¿podría usted... romperse en pedazos como una muñeca... de adorno? ¿Por qué no lo intentas? A ver, ¿qué ocurre? ¡Hey, Joe! ¡Joe! ¡Joe! ¡Ven acá! ¡Hoss, ¿qué te pasa? Joe! Helen se casará conmigo. ¡Este bien conmigo con Hoss, Carlyle! ¿Lo dices en serio? ¡Claro que sí! ¡Nos casaremos, Joe! ¡Oh! ¡Te felicito! ¡Sí, los felicito a los dos! ¡La cara que pondrá papá cuando lo sepa! ¿No te alegras, papá? Sí, sí, es que... Bien, dime, dime, dime cómo fue eso. La verdad es que no pensé que... Hoss, desearía hablar con tu padre a solas. Vamos, Hoss, deja que se conozcan. Iré por tus cosas. Usted no aprueba el casamiento, señor Carlyle. Señora Layton, yo no he dicho nada de eso. A mí me hicieron creer que usted era un hombre muy diferente. Yo, eh... Créame que no comprendo lo que quiere decir. ¿Qué espera usted de mí? ¿Que finja que aún estoy triste por la muerte de mi esposo? Por el contrario, yo no querría que fingiese nada. Es que yo... Yo pensé que... Nosotros podíamos hablar con franqueza. ¿Franqueza? Yo no tengo la menor idea de lo que está hablando. ¿Sabe de lo que hablo? De lo que Adam le dijo al volver del funeral de Josh. Adam, él fue al funeral, a regresar. No habló de nada. De modo que... No le dijo lo que pasó con Josh. ¿Cómo que le pasó a él? ¿Es que Adam debió decir algo que yo no sabía? Ya veo. Creo que... Adam quiso evitarle una pena. Perdone, señor Caride. He sido muy ruda con usted. Señora Layton. Dígame qué es lo que Adam debió decir. Al morir Josh... Él... Él... Había cambiado tanto. Era completamente otro. Lamento decir que... Se convirtió en un borracho. La bebida mató a Josh. Pero eso es algo muy difícil de creer porque... Esto decía yo. Hasta que nos hundimos en deudas. Y él empezó a vender los muebles y todo lo que había. Solo entonces comprendí que estaba perdido. Adam no nos habló de eso. Ahora usted comprenderá que estuve de luto más que nada por cubrir las apariencias. Y estaré encerrada en aquel caserón vacío. Alejada del mundo y de mis amistades. Entonces, Josh fue a mi casa. Él es tan bueno. Tan comprensivo. Otra vez me sentí capaz de volver a querer. Y por eso me enamoré de su hijo. Creo que no lo pude evitar. Empecé a vivir de nuevo. Quería estar con él. Hacerlo tan feliz como él me hizo a mí. Fue solo un listo sueño. Señora Leigh. Helen, yo... Yo... Usted no me entendió. Sí, es cierto que tenía dudas. Pero yo no sabía nada. Solo quiero para Josh... ...toda esa felicidad que usted quiere darle. No me odia usted. ¿Odiarla? ¿Cuando he deseado durante tantos años tener una hija? Papá. Creo que ya se conoce muy bien, ¿eh? ¿Cómo, Josh? ¿No sabes que papá es el ídolo de las chicas? ¿Eso quiere decir que apruebas nuestro matrimonio? Josh, cuando Adam regrese tendrán la mejor boda que se haya celebrado en Nevada. Helen, este no es un sitio muy apropiado para ti. Creo que no debes entrar. ¿Qué puede pasarme estando tú a mi lado, Josh? Además, hace mucho calor afuera. Querría tomarme una limonada. Bueno. ¿Diez? Ganan los reyes. ¿Aquí juegan al póker? Sí, ya lo creo. Aquí se reúnen los mejores jugadores de póker de toda la comarca. ¿De veras? ¡Qué emocionante! ¿O qué es esto? Este es uno de esos nuevos artefactos donde se apuestan dólares de plata. Es un juego más, pero en vez de un hombre gana una máquina. ¿Me permites probarlo, Josh? Oh, claro que sí, Helen. Pero ten cuidado. Algunos probaron y no podían dejar de seguir apostando. Ah, eso no puede ser verdad. Las cosas que inventan hoy en día. ¡Venga, Helen, me tuviste mucha suerte! ¡Oh, yo! ¡Ya dirá, gané! ¡Qué emocionante! ¿O quieres traerme ahora la limonada? Sí, enseguida. Hola, Bob. ¿Qué te sirvo? Dame un par de limonadas, Charlie. ¿Limonada? ¿Has dicho limonada? Una, una para la joven de allá y otra para mí. Parece que la jovencita te cambió enseguida, ¿eh? ¡Qué graciosa! Creo que es la primera vez que juega. La última vez que jugué, salí con 20 dólares menos del bolsillo. ¡Oh, querido! Me estoy divirtiendo tanto. ¿No podrías darme un poco más de dinero? ¿Cómo? Pero si ganaste. No me digas que lo perdiste todo. Pero es que estoy segura de que lo recobraré. Lo sé. Toma. Gracias, querido. Dos limonadas, Hot. Yo les invito. Gracias, Charlie. Sigue ganando la máquina, ¿eh? Oh, Hot. Estaba tan segura de que yo ganaría. Charlie no tiene experiencia preparando esto. Hot. ¿Hay algo que puedas hacer solo? Tal vez durante una hora. Sí, tengo que ordenar un par de cosas para la boda, Helen. ¿Por qué me lo preguntas? Oh, tonto. Tengo que terminar mis compras. Oh, yo iré contigo y luego haré lo otro. Hot. Hay tiendas donde las mujeres deben ir a comprar solas. Sí. Es verdad. No pensé en eso. Tienes que ir sola. Gracias, querido. Oh. Oh, yo... No querría molestarte pidiéndote dinero, pero... Oh. Oh, sí. Lo que tú quieras, Helen. ¿Cuánto necesitas? Eso es difícil de decir. Bien. Toma. Te lo daré todo. Hay 300 dólares ahí. Compra lo que quieras. Y si no te alcanza, traeremos más. Oh, gracias. ¿Dónde nos encontramos? Eh, ¿qué te parece la tienda que está en la esquina? Oh, sí. Nos encontraremos allí. Llámate estos paquetes y ponlos en el coche, ¿quieres? Dentro de una hora nos encontraremos allá. Bien. As. Seis. Jota. Cuatro. En la sala. Le costará 100 dólares ver mis cartas. 100 dólares. Y 100 más. No creo que le alcance el dinero que trajo, señora. Pero si quiere, el crédito de la futura señora Carl Wright es bueno para nosotros. Gracias. Ey, ey, Adam. Papá, Adam llegó. Vaya. Qué gesto tan simpático, adornar esto para mi regreso de San Francisco. Bienvenido a casa, Adam. No sabes cuánto me alegra que hayas vuelto. Recibí el telegrama que me enviaste diciendo que ganamos el caso, pero no decías que regresarías tan pronto. Es que me cansé de la gran ciudad, papá. ¿Qué te parecen estos adornos, Adam? ¿A qué se debe todo esto? ¿Es porque ganamos el juicio? No es exactamente por eso. Si dejo que te lo diga, Joe te tendrá en suspenso toda la noche. ¡Jos va a casarse! ¿Qué? Sí. Sí, deja que la veas, Adam. Te quedarás mudo. Está bien. Ella es muy bonita y yo le contaré lo demás. Lleva el caballo de Alam a la cuadra y dale de beber. Oh, sí, pero... Vamos, Joe, haz lo que te digo. Bien, pero cuéntale lo que me pasó cuando la conocí. Por cierto, tú ya la conoces. ¿La conozco? Ajá. Ah, no me digas que la joven de Marmon lo conquistó con sus pasteles de fresa. No, no, no. Es Helen Layton. ¿La viuda de Josh Layton? Sí. Te ha sorprendido, ¿no? Algo más que eso. Ya sé lo que piensas, que es algo raro que se enamore habiendo enviudado recientemente. La verdad es que a mí me pasó igual hasta... hasta que Helen me dijo toda la verdad sobre Josh. ¿Qué te dijo? Cuando hay necesidad de hablar de eso. Estoy seguro de que los dos se quieren mucho. Papá, ella jamás ha querido nada que no sea un juego de naipes, ¿entiendes? ¿Qué estás diciendo, Adam? Ella perdió en el juego todo el dinero de Josh Layton. ¿Sabes que perdió 20 mil dólares en una sola noche en un club de sacramento y por eso Josh empezó a emborracharse? Pero ella no me dijo. ¿Por qué no nos hiciste eso, Adam? Tú sabes que Josh murió entonces. No quise apenarte diciéndote que sufrió tanto. No bien enterraron a Josh, ella buscó a otro hombre que le comprara vestidos lujosos y alhajas de gran valor... y que pagara sus deudas de juego. Adam. Dime, ¿es eso verdad? Sí lo es. Yo hablaré con Josh. Esto va a destrozarlo. Quizás, pero no será como a Josh. Yo voy a hablar con Josh. ¡Hey, Adam! Al fin regresaste. Papá, ¿ya se lo dijiste? Sí, sí. Ven para que la salude. Hola. Helen cada día está más bonita. Sigue siempre tan galante. Encantada de verle otra vez, Adam. ¿No le sorprendió? Oh, ya lo creo que me sorprendió. No van a ayudarme a traer los paquetes. Ya habrá tiempo para charlar. Oh. Eh, Josh. Déjalo del coche a Adam. Él lo va a llevar. Tú y yo tenemos que hablar, hijo. Claro, papá. ¿De qué se trata? Vamos, Josh. Él quiere hablarte, pero creo que solo a ti. Sí, pero ahora, papá, debe ser ahora, hijo. Muy bien, señor Cartwright. Entreténgalo mientras yo me cambio de vestido. ¿Qué te pasa, papá? ¿Adam ha traído malas noticias o algo así? Pues... Sí, algo así. ¿De qué se trata? Se trata de Helen. ¿Está bien? Todo lo que concierne a Helen me concierne a mí y quiero oírlo. No es nada agradable. Dilo ya. Paz. Tú no conoces a Helen muy bien. Continúo, papá. Dilo que sea y luego quiero que tú, Adam y Joe, no se metan con Helen. ¿Me has oído? ¿Está bien? Te diré lo que Adam me dijo. Helen es. Es una jugadora y apuesta sin importarle lo que pierda. Por eso arruinó a Josh, porque jugaba al póker su dinero. Eso es falso. No es falso y falta más. No bien enterraron. A Josh Layton empezó a salir con otro hombre para que le comprara joyas y vestidos y para poder jugar. Basta, ya no quiero oír más. No he terminado. Josh, no insistirás en el matrimonio, ¿eh? Ella arruinaría tu vida. Ella no es buena. Papá, no vuelvas a decirlo. Eso es una sarta de mentiras. Adam estuvo allí, Josh. Él sabe que Josh Layton se emborrachó hasta morir por ella. ¿A dónde vas? Voy a hablar con Helen. Voy a decirle lo que Adam dijo a sus espaldas. Adam ha dicho, la verdad. No lo es. Eso no es cierto. Es una sucia mentira y le haré tragar lo que dijo. Yo sé que Helen me lo explicará todo. Ya lo verás. ¿Quién es? Soy yo, Josh. Un momento, querido. Pasa. No puedes resistir la tentación de ponérmelo. Eso es lo que quería comprar cuando me quedé sola. Josh, ¿es que no te gusta? ¿Me gusta? Es el vestido más lindo que he visto. Helen, yo, tú y yo tenemos que hablar. Oh, Josh, eso es lo que me hace feliz, saber que te tengo cerca. ¿Verdad, Josh, que tú me quieres? Dilo. Josh, estrechame en tus brazos y di que me quieres. Hace mucho tiempo que no he sido tan feliz como lo soy ahora. No quiero recordar cómo sufrí antes de que muriera Josh, ni cómo él empezó a decir mentiras de mí, hasta convencer a mis más íntimos amigos. Decía cosas terribles de mí. Hasta que viniste tú y logré olvidar todo aquello. Te lo debo todo a ti. Pero supongo que aún la gente murmurará. No sé por qué son tan crueles. Les gusta calumniar cobardemente. Sí, supongo que sí. No eres como ellos, jamás les creerías. Si te hablan de mí, tú no lo permitirás. No. Helen, eso no importaría aunque fuera todo cierto. No me importaría lo que hayas hecho. No quiero que te preocupe eso, Helen. Oh, Josh, tú eres tan bueno. No hay nadie como tú. Te quiero tanto. Oh, Josh, ¿de qué era de lo que te quería hablar tu padre? De nada. Olvídalo. ¿Sí, Josh? Escucha, ya sé por qué lo haces. Perdona si te falté el respeto. No quise llamar a Adam mentiroso. Yo supongo que tal vez parte de lo que él dijo es cierto. Y quiero que comprendan esto. Lo que Helen pueda haber hecho no me importa. Solo nos interesa el presente. Y no quiero oír hablar más de ello. ¿No ves que está en juego la felicidad de tu hermano? Papá, no creerás que olvido eso. Ya te dije la clase de mujer que ella es. Tú dijiste la clase de mujer que fue. Quizá ella ha cambiado. Tal vez Josh tiene razón. Las personas cambian. ¡Ey, papá! ¿Y yo? Frank ha venido a verte. Hola, Frank. Qué milagro verte por aquí. Hola, Ben. Adam. Hola. No me digas que uno de mis hijos se jugó al póker la ponderosa. Sus hijos no lo harían, Ben. Ben, soy un hombre de negocios como cualquier otro. Acepté esto en la seguridad de que usted lo pagaría. O esto prueba lo que ya te había dicho, ¿no? De veras lo siento mucho. Insistió en seguir jugando, Ben. Cinco mil dólares. Yo, créame que lo siento mucho, Ben. Y, eh, no tengo que decirle que soy muy discreto en esto. Por eso vine a verlo aquí. Gracias, Frank. Muchas gracias. ¿No vas a contarlo? Eso no es necesario, Ben. Bien. Al menos esto nos servirá de prueba. Y Hoss verá que es cierto. No oyeron. Ni vieron nada. Ninguno de los dos. No debió romperlo. Quiere evitar que sufra Hoss. Así no va a evitar nada. Es necesario que tú y yo hagamos algo. Tenemos que impedirlo. Hoss sufrirá, pero... Es preferible a que papá siga sufriendo tratando de ocultar la verdad. Sí, tienes razón. No se te ocurre algo. ¿A dónde vamos? A Virginia City. ¿A Virginia City? ¿Qué vas a hacer allá? Es que me enteré de lo que te pasó ayer tarde en el club Sáceras, ¿comprendes? No me dirás que te refieres a la máquina de apostar. A los cinco mil dólares veo que volviste a jugar. Ayer fueron a casa a cobrar el dinero que perdiste. ¿Qué fueron a cobrar qué? Tú sabes bien de qué hablo. Papá ya lo pagó. Ya entiendo. Lo que quieres es llevarme lejos de aquí y así proteger a tu hermano, ¿no es eso? No, no es eso. Hoss no está enterado de ello. ¿Entonces a qué vamos allá? Voy a llevarte de nuevo al Sáceras. Sí, voy a llevarte al club para que vuelvas a jugar y lo ganes. Adam, ¿tú vas a... a pagar si pierdo? Eso es, Helen. Adam Carwright, estoy segura de que ganaré. Un cinco, diez, dos y diez. ¿Vas a apostar? Esos cien y cien dólares más. Reyes ganan. Lo siento. Haga su apuesta. Jota, ¿quieres subir la apuesta? Los cien que apostó y cien dólares más. Un par de haces. Hala que tengas un buen motivo para haberme hecho venir aquí. Señora Layton, le costará cien dólares ver mis cartas. ¿Quiere cartas, señora? No, no pido cartas. Tengo color, señora. ¿Cuánto ha perdido, Adam? Pues te diré... Cinco... Diez... Quince... Veinte mil dólares. No te preocupes por eso, Joss. Firme todos los pagarés. Perdona. Lo hacemos por tu bien. Si hay algo que me disgusta mucho es una demostración de violencia. Qué curioso, eso es lo que estaba pensando yo. Tal vez estoy pretendiendo demasiado, si le ruego que me saque de aquí. Mi estimada señora, será un placer para mí. ¿No se molestaría si la invito a cenar? ¿Cenar? Es usted muy amable. Nada me complacería más que eso. Papá, ¿crees que yo y a mí nos gustó hacerlo? Pero era el único modo. Bueno, yo sé que lo hicieron por Huss. Tal vez es mejor así. Ha de ser Huss quien decida eso. ¿Qué pretenden ustedes? Sentarse a hablar todo el día? ¿O salir a ayudarme como siempre? ¡No, no, no, no! Est 3000 metros de año 9 de octubre. ¡Gracias! ¡Gracias!